Adivina a quien Le doy de mi todo porque yo lo adoro sin ningún interés Adivina a quien, adivina a quien Tu que eres tan grande que todo lo puedes Adivina a quien, adivina a quien Adivina a quien El me roba el tiempo porque en mi pensamiento solo existe el El auténtico y original perro de la combia Adivina a quien, adivina a quien Mientras tu me ignoras yo paso las horas Adivina con quien, adivina a quien Adivina a quien Tu que todo lo sabes que todo lo puedes Adivina a quien Adivina a quien, adivina a quien Tu que eres tan grande que todo lo puedes Adivina a quien, adivina a quien Adivina a quien, adivina a quien El me roba el tiempo porque en mi pensamiento solo existe el Alivínalo, alivínalo A quien yo le adoro, le doy mi tesoro, adivínalo Adivínalo, adivínalo Por quien yo suspiro, ese que yo digo, adivínalo Adivínalo, adivínalo Adivina, adivina, quieres que te lo diga, pero no quiero yo